¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamma mía! Es que eso de decirme guapo a la cara ¡Ay, pobre Cupi! Luego le tengo que sacar unas cosillas Solo que ahora me pilla ¡Eh, eh, eh! ¡Pero tío! ¡Me está contando, hijo! ¡Muérete, por favor! ¡Cache! ¡Uy! ¡Pero qué! ¡La leche! ¡Madre mía, el Banet! Bueno, a ver, el Banet se va a comer esto, a ver Han dicho que sí, ¿verdad? Suavemente ¡Mastica, mastica! Pues no Me va masticando y le ha olido ¡Madre mía! Las que están ahí, campeándonos ¡Madre mía! He intentado curarme hasta su casa Y hasta su cocina No había manera Este es un rey Pero ¿cómo están campeando desde la base? O sea, tío Lo siento ¿Están campero? No ¿Están campero? No ¿What? ¿What? ¡Madre mía! ¿Cómo están ahí arriba? Vale, vale, vale A ver Vente a te dar bien Estás 4-4 ¿Es mi número de suerte? Sí Da igual Madre mía ¿Cómo se ha escapado ese? Da igual Nos va a entrar por la izquierda ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Uy! Pues sí ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sal! ¡Uh! ¡Lo caí! ¡Madre mía! Me han dado un tiempo ¡Qué caos! ¡Qué caos! ¡Qué locura! ¡Ah! Bueno, ahí va Vamos 28-30 30-30 Bueno, vale Igualadito, igualadito A ver ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? ¡Come! ¡Come! ¡Se acerca a mi compañero! ¡Buena, buena! A ver Está entrando por ahí ¡Torqueta! ¡Uh! Ey, por eso Hay que usar el minimapa Sí, señor Vamos a entrar por ahí ¡Madre mía! ¡Me venía por atrás! Este también es un vivo nuclear Este, no sé quién es Pero Me viene detrás todo el rato Vale, a ver En fin Vamos ahí a darles ¡No! 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 Vale, gracias ¡Eh! ¡Cheto! ¿Qué decir? ¡Cheto! ¡Cheto! Hay muchos chetos Pero hoy no Hoy parece que no Espero que sigue así Me gusta cuando es así ¡Ah! ¡Eso ya está! ¡Uy! ¡El nuclear! ¡Los hemos cargado el nuclear! A ver, a ver Seguimos, seguimos, seguimos Ahí ¡Asoma, asoma, asoma! Quien se asoma se la lleva Pues no ¡Uy! ¡Mira! 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 ¡Eso! ¡Qué tan madre! ¡Mira! ¡Tepe! ¡Ponime por la espalda! ¿Es el fagot? ¡Lol! ¡Lol! ¡Me reborda! ¡Me reborda! ¡Madre mía! ¡Si tuviese que ir a la cámara de champiñón! ¡Pero no tengo tiempo! ¡No pasa nada! ¡A ver, a ver! ¡Esta! ¡Esta ahí llorando! ¡Madre mía! ¡Cómo lloraré! ¡Esta! 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 ¡Tú no necesitas un kleenex! ¡Es tu solución! ¡Tú no necesitas un mouse! ¡No necesitas un kleenex! ¡Uy! ¡Reventé las pelotichas! ¡Uy! ¡Esta mía! ¡También! ¡Esta mía! ¡Me salva el culo! ¡Me salva! ¡Esta mía! ¡Esta mía! ¡Esta mía! ¡Ay! ¡Te reporto, Galvin! ¡Dilo, dilo! ¡Sabes qué quieres decirlo! ¡Y yo regusto contigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿En serio, Pau? ¡Ah! ¡Madre mía! Hay que hacer simulación la otra y con la pistola. Se nota que hace días que no toco la vaga. ¡Madre mía! ¡Me lo está echando en cara! ¡A ver, a ver, ahí al fondo! ¡Que se asomen ahora! ¡Pues no! ¡Venga, da igual, seguimos, seguimos! ¡Pero qué me estás contando, hijo mío! ¡Si te he dado en la joya de la corona con la vaga! ¡Ay, igual, mira! ¡Al menos somos cortos primero! ¡Pero qué haces a ver! ¡Hijo mío! ¡Que te estás estresando tú solo! ¡Es que me, por aquí, por aquí! ¡Es que te he visto aquí! ¡Ah, los míos no! ¡Ay, por qué me estás contando, hijo mío! ¡Pero qué! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A igual, da igual, da igual! ¡Esta mía! ¡Que no hay mucho más! ¡Está muy igualado! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A eso para allá! ¡Que no quiere entrar por ahí! ¡Ves! ¡Lampe hacia mí! ¡Y otro que, madre mía, como ha volado! ¡Viaje! ¡Le regalito un viaje a Canarias! ¡A ver, a ver! ¡Nos viene por ahí, nos viene por ahí! ¡Destleet! ¡Vaya triple mortal! ¡Y vaya con un escaseo de ahí! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¡Uy, vaya locura de partida! ¡Madre mía, madre mía! ¡Patocea por Monster! ¡A ver, a ver, fuera, fuera, fuera! ¡Cometelo, cométero, cométero! ¡Y, casi, casi, casi! ¡Nos entran por aquí, nos entran por aquí! ¡Verdad que sí! ¡Sí! ¡Nos entraban, lo sabía! ¡Ahora viene otro, viene otro! ¡Que también quiere cariño! ¡También quiere cariño! ¡Madre mía! ¡Qué campero, hijo mío, tío! ¡Aparta ya! ¡Qué ciudad! ¡Aparta de que te hace campear! ¡Madre mía! ¡Ya está ahí el tío ese! ¡26, 19! ¡Es que sí, sí, bueno! ¡Me das muchísimo, Alvin! ¿El qué? ¡Me he perdido! ¡Madre mía, me he perdido! ¡No debería tomar tanto caso! ¡No, no, no! ¡Me he tomado demasiado! ¡A ver, a ver! ¡Que no se entran por ahí, no se entran por ahí! ¡Lol! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ya está, ya está! ¡Papa, papa, papa! ¡Ihhh! ¡Madre mía! ¡Eso también es por el nivel que voy a ver! ¡Si me está escutido! ¡Aún le falta aquí para seguir! ¡Pero bueno! ¡Vamos a seguir perdiendo! ¡Hal de que te pierdes copi! ¡Te las caña! ¡Ya, mira, mira! ¡What! 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 ¡O sea, la habéis visto! ¡Se le ha petado la ganada en los pies! ¡Madre mía! ¡Y es que ni siquiera le ha rascado! ¡O sea! ¡Le ha sudado todo! ¡O sea! ¡No, no, no! ¡Quién me ha bloqueado! ¡Y yo! ¡Madre mía! ¡Que estamos perdiendo! ¡No, no, 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 no! ¡Ni en coño! ¡Esta la ganamos! ¡Pero que se lo brega! ¡Venga! ¡Uno fuera, dos fuera! ¡Este no sé ni cómo! ¡Este tampoco! ¡Da igual! ¡Madre mía! ¡Me la jugué! ¡No, eso me la caiga por la ventanilla! ¡Y yo la asomo! ¡Y con la boca bien abierta! ¡La ventan mojito! ¡Ya está! ¡Está! 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 ¡El pajarito! ¡Madre mía! ¡Qué buena esa mina! ¡Cómo se le ha comido el pavo! ¡Eh! ¡Aparta de la tierra! ¡No! 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 ¡Aparta! 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 ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Cuándo se sabe muerto porque nos bloquean el paso! ¡Pero qué! ¡A ver! ¡Pero qué escopeta ahí va el pavo! ¡Ah! ¡Es una escopeta encima con pistola ahí! ¡A reírse la peña! ¡Qué tío! ¡Está muy a reír yo de ti champiñón! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Venga muy a reír yo de ti! ¡Pero qué! ¡Leches! ¡Madre mía! ¡Es el poder de la... ¡De momento! ¡De la ritmo! ¡Es 78-21! ¡Malamente, Alvin! ¡Se nota que estás pillando unas vacaciones del... ¡No! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Este es más peso que un... ¡Un rey que sea! ¡Que un palote de comida! ¡Ay! ¡El pavo de este! ¡Pero en serio! ¡Pero qué! ¡6-6! ¡Pero qué pío azorrado tan mío! ¡A ver! ¡Renadita para el campero de ahí! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Con estas partidas lindas que me gustan! ¡Uuuh! ¡Qué ajustadita! ¡Qué ajustadita! Ni me hago cuenta, madre mía, qué rápida he ido. ¡Ay, pobre! ¡Pobre Gaiska! ¡No pasa! ¡Ay, Gaiska! ¡Copio! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¿Qué le he dicho? ¡Uno, dos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Madre mía! ¡Y me ha adelantado un nuclear a Israel al final! ¡Último momento! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué rachitos hemos marcado! ¡Un momento! ¡Me han adelantado! ¡Y yo aquí estoy primero! ¿Por qué me estás contando? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Puen primero! ¡Me está troleando el servidor! ¡Aquí no! ¡Aquí sí! ¡Bueno! ¡Pues no sé! En fin, en el caso Hemos quedado bastante igualadito Así una partida Esas frenéricas ahí Que van ¡Me gusta! ¡Saco a saco! ¡Pam! 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 ¡Sin dejar respirar! ¡Madre mía! ¡Más los médicos ahí! ¡Cómo repartían la leche! ¡Un momento! ¡Sí, sí! ¡Me estaba equivocando ya! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Cuatro! ¡Cuatro médicos en otro equipo! ¡Qué locura! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Vaya vuelta el servidor europeo! ¡Madre mía! ¿Qué han hecho aquí mientras yo no he estado? ¡Ay, ay, ay, ay! En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así ponedos en los comentarios Like, lo podéis compartir Que así esto Entra más gente Lo disfruta más gente Yo también Vosotros también En fin, esto es una fiesta Claro que sí En fin, en el caso, chicos Espero que os haya gustado Si es así Decidme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!